¿Por qué las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son un elemento clave para el retorno al crecimiento económico? ¿Cuáles son las herramientas que hay que implementar o desarrollar para mejorar la competitividad? Ese es el tema de la tercera reunión de pymes que acaba de celebrarse en Nápoles. Algunas cifras nos ayudarán a comprender la situación. Las pymes representan el 99% de las empresas en Europa. Dan trabajo a dos de cada tres europeos y representan dos tercios del valor añadido que se produce cada año. Con 26 millones de desempleados, la Unión Europea sigue resintiéndose de los estragos de la crisis. Este año las pymes europeas podrían crear 740.000 puestos de trabajo. Es un signo positivo pero insuficiente para compensar los 9 millones de empleos perdidos desde 2008. Aún no podemos dar por hecho que se van a seguir creando pymes. Hay que dejar claro que aún falta mucho por hacer en términos de apoyos para crear nuevas empresas o start-up y también para ayudarles a crecer. El proyecto de unión bancaria que debería entrar en vigor en unos meses y los tratados de libre comercio que se negocian en Japón y Estados Unidos podrían alentar a los empresarios. Además, la Unión Europea acaba de implantar un nuevo programa llamado COSMO para estimular el crecimiento de las pymes. Su objetivo, facilitar la financiación y está dotado de 2.300 millones de euros. No tenemos una varita mágica ni podemos hacer milagros, pero vamos a implantar un conjunto de medidas e intervenciones sistémicas. Y también programas específicamente orientados para que las pequeñas y medianas empresas puedan obtener, por ejemplo, dispositivos de garantía para obtener préstamos de los bancos. En 2013, solo un tercio de los empresarios lograron la financiación que necesitaban. Los emprendedores lo saben bien. Hay que salir de los circuitos tradicionales para operar, por ejemplo, con capital de riesgo. Es fácil invertir en una empresa que tiene un volumen de negocio de 2 o 3 millones de euros, pero es mucho más difícil apostar por un joven empresario sabiendo que podríamos perderlo todo. Así que tenemos una fase para sembrar las bases, que es esencial. Y realmente hay que crear y nutrir este ecosistema si queremos ver nacer en Europa a los futuros Facebook o Airbnb. Otro gran desafío es la capacidad de internacionalizarse, sobre todo porque el 60% del crecimiento mundial de aquí a 2030 lo van a generar las economías emergentes. Hemos de considerar a Europa como un mercado doméstico y el resto del mundo como un mercado potencial real, incluso para las empresas más pequeñas. En Nápoles muchos empresarios recibieron los premios europeos del espíritu empresarial. Son iniciativas originales que han creado cientos de empleos este año en Europa, por lo que la creatividad empresarial también es una buena pista a seguir.